Saca Chapero, saca atentamente el gol, la pelota se viene por el medio, no lo puede controlar Toldo, allí caía precisamente Ortiz, el balón se viene por el medio, atención que viene el medio, el medio le pega GOOOOOL! GOOOOOL! GOOOOOOOL! 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 Del Deportivo Aldao, un pelotazo cruzado, de izquierda hacia adentro picó Meyer que le ganó la espalda a su marcador, cuando ingresó al área la cruzó violentamente de derecha cuando salió un raín y clavó el primer tanto del partido, cuando tenemos 16 minutos de juego de la primera etapa se rompe el cero aquel el autódromo Osvaldo Pelado Meyer, metió un derechazo fenomenal y el Deportivo Aldao le está ganando Atlético de Rafaela por 1-0! Pase adentro para Ostertag, la descarga, atención, pelota que se viene para Luciana y el toque por abajo, gol, 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 gol también la fue a trabajar a esa pelota interna y el balón le quedó a Valentín Luciani que cuando salió el arquero Juan Díez se la cruzó al parante izquierdo y de esta manera cuando tenemos 5 minutos 15 del segundo tiempo llega el empate llega el empate atlético Valentín Luciani Valentín Luciani dice que aquí la crema y el deportivo Aldao están empatando 1-1 está empatada, está empatada en la semifinal para Atlético y ahora va el decisivo Joaquín Cabral la responsabilidad del 9 que va a ir a buscar el quinto remate si convierte Cabral el partido se termina la definición se termina y el deportivo Aldao va a la final vamos a ver un reing que pasa va a tomar carrera Cabral va a tomar carrera le pega gol 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 del deportivo Aldao remate violento de Cabral un remate que se metió por el parante derecho de Don Raín ganó 5-4 ganó 5-4 la definición por penales el deportivo Aldao y está en la final del torneo absoluto y va a jugar con ferrocarril del estado ese partido fundamental ese partido absolutamente decisivo así estuvo Joaquín Cabral para marcar para marcar y destapar el delirio en sus jugadores y sus compañeros y en la gente que lo vino a alentar al deportivo 5-5 para el deportivo Aldao 4-4 para Atlético de Rafaela luego de haber batallado en 90 minutos y empatado 1-1 ahora ahora se verá la final con ferrocarril del estado para saber quién es el campeón del torneo absoluto pero aquí en los penales la victoria fue para el deportivo Aldao 5-4 sobre Atlético de Rafaela